El día de hoy queremos hacer mención especial a aquellas personas discapacitadas que por una u otra razón sufren de algún impedimento para poder llevar una vida lo más tranquila y normal posible. Y es que este niño de 13 años, Jordan Carranza, cumplió su sueño y Jordan así lo pudo lograr. El niño diseñó su propio modelo porque es una marca que él siempre ha usado y que él siempre había soñado con tener un modelo hecho por él de la respetada marca Air Jordan Retro 1. Así que este niño hoy cumplió su sueño de diseñar su propio calzado y de recibirlo y así poder mostrarlo al mundo. Así que como dice la plantilla del zapato que aunque puede estar discapacitado eso no significa que no puedas hacer realidad tus sueños.